Hola, buenos días a todos. Tengo la grata misión de compartir con ustedes el plan tecnológico como un habilitador de la transformación, la deseada transformación digital. Para eso, dividí la presentación en cuatro, en cinco etapas. Primero, en contexto mundial, respecto a qué está pasando, en la industria eléctrica principalmente, qué entendemos por transformación digital, cuál ha sido el enfoque metodológico que hemos planteado para poder tener un plan de digitalización y también apostar a esta transformación digital. Del punto de vista del contexto internacional, principalmente uno puede encontrar que los focos que grandes operadores, ciertos referentes, y la industria en general tienen hoy día, principalmente es la infraestructura eléctrica, Juan Carlos ya se refirió a ello, principalmente intentando hacer, poder incorporar tecnología para poder hacer eficientes estos procesos, ¿cierto? Y quizás la mirada más transformacional tiene que ver a lo mejor con la planificación conjunta entre distribución y transmisión, que es algo que viene hacia adelante. Desde el punto de vista de flexibilidad, uno de los esfuerzos también tiene que ver con atender los desafíos de la complejidad de los procesos hoy día con la integración de energías renovables. Y eso también lleva consigo cambios respecto a las reglas de mercado, al mismo negocio, y por lo tanto, un desafío también ahí de cómo avanzar en la flexibilidad de los sistemas eléctricos. La integración entre el rol de transmisión con el distribuidor, también un tema importante. Y cómo acompaña esto, la integración de la digitalización, ¿cierto? Es cómo aprovechamos la incorporación de todas estas IoT, ¿cierto? Los dispositivos inteligentes, y cómo avanzamos a poder automatizar el proceso y poder hacer esto más eficiente. Por lo tanto, vemos en la digitalización una oportunidad tremenda de cómo avanzar a encontrar los objetivos con resultados, mejores resultados, ¿cierto? Y haciendo más que un menor esfuerzo, sino que focalizando los esfuerzos a análisis más que a los cálculos, ¿cierto? Por lo tanto, la incorporación de digitalización en el fondo, tiene que ver con mejorar estos procesos, evolucionar a una gestión más colaborativa y obtener objetivos globales más que objetivos locales. Una cosa importante, tenemos la tremenda oportunidad de avanzar en la digitalización, pero un tema importante, no sé si ustedes saben, que los estudios que hay hoy día muestran que toda la inversión que se ha hecho en 2018, el 70% de esa inversión podrían tener no buenos resultados respecto a lo esperado, principalmente porque las empresas no han trabajado con una visión global de cómo entender qué es lo que es la digitalización o la transformación digital, principalmente, cómo implementarla. Por lo tanto, el proceso de implementación se olvida del trabajo en equipo. Se han incorporado tecnología, digitalización, ¿cierto? Pero sin dejando de lado el trabajo en equipo, ha sido uno de los procesos. Las empresas han intentado competir con empresas que han nacido con la era digital, empresas más análogas, ¿cierto? Y le ha costado en ese sentido porque han incorporado tecnología sin una visión global. Esos han sido los principales problemas al incorporar tecnología. ¿Qué entendemos nosotros por transformación digital? Principalmente no entendemos que es un fin en sí mismo, sino es parte de la transformación de los procesos, de cómo hacemos las cosas para avanzar en esta forma eficiente de agregar valor al cliente, principalmente. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros de hacer las cosas en forma distinta? Y ahí separamos lo que es la digitalización respecto a la transformación digital. ¿Y qué entendemos por eso? Principalmente es digitalizarlo, entendemos cómo incorporar tecnología a los procesos para producir una mejora continua, hacer los procesos más eficientes, optimizados, ¿cierto? Pero incorporando a los procesos que hoy día hacemos de la misma forma en cómo hacemos las cosas, ¿cierto? La transformación digital la entendemos como un paso adicional que tiene que ver con cambiar el modelo de gestión de las empresas. Desde la estrategia, desde la forma de gobierno, desde cómo somos más ágiles en tomar decisiones para poder incorporar esta tecnología, ya adaptarnos a estas nuevas formas de hacer las cosas, desarrollo de capacidades que no tienen solamente que ver con las personas, tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con un trabajo colaborativo, por lo tanto, tiene que ver con la cultura. ¿Cuál ha sido el enfoque metodológico para poder avanzar en esta digitalización, y también en la transformación digital, partiendo por las bases que son los objetivos estratégicos de la organización, mirando qué es lo que ocurre afuera, cuáles son las buenas prácticas, cuáles han sido los errores que se han cometido también, y poder identificar cuáles son los desafíos nuestros en términos de arquitectura, de plataformas, de aplicación, y cómo estas están interconectadas. Por lo tanto, determinar las brechas que tenemos hoy día para avanzar a esta digitalización. En ese sentido, todos los esfuerzos que hemos hecho, dos trabajos importantes que tienen que ver con hacer un levantamiento de los procesos, y entender cuáles son los cambios que deben ocurrir, y poder dar priorización respecto a cuáles son las batallas de corto plazo que tenemos que ganar, y pensar en una hoja de ruta para la transformación digital. Entonces, dos de los proyectos importantes, uno de ellos ha sido el proyecto que denominamos Arquitectura para la Interoperabilidad de las aplicaciones, que es una de las cosas relevantes. Hicimos un levantamiento de todas las aplicaciones que tenemos hoy día, que hemos heredado de lo antiguo CDEX, y cómo han interactuado, y de esa manera determinar las brechas y poder llegar a una arquitectura de referencia a objetivos que tiene que ver cómo las aplicaciones funcionan de una manera más integrada y más eficiente. Ustedes pueden ver ahí, en la arquitectura de referencia, un ordenamiento de la aplicación a través de un bus de datos, que es cómo vemos que en otros organismos se han estructurado para poder atender todos estos desafíos de la integración de todos estos sistemas inteligentes. una hoja ruta a cuatro años que permite más o menos plantear las bases para este plan tecnológico pensando en esta transformación digital. ¿Cuál ha sido el plan? ¿Cómo lo hemos abordado? Primero, entender cuáles son los mapas de la aplicación y sus conexiones. Este es solamente un ejemplo referencial respecto al proceso de mercado, donde ustedes pueden ver en azul las aplicaciones que hoy día existen y cuáles son los esfuerzos respecto a atender los otros procesos que están relacionados con mercado. Este es un mapa, pero si quisiéramos ver más o menos los esfuerzos que hemos hecho durante este año y lo que estamos haciendo, desde la cadena de valor, uno puede ver que los proyectos que tienen relación con la interconexión, con la gestión de los proyectos, hay algunas aplicaciones que han avanzado, por ejemplo, Juan Carlos mencionaba, el acceso abierto, ¿cierto? Hay una aplicación que va a quedar disponible para que ustedes puedan hacer el seguimiento de cómo van las solicitudes de conexión que en un proceso posterior se va a interconectar con el catastro proyecto, por ejemplo. En el ámbito de la gestión de coordinación de proyectos, también una plataforma que permita hacer el seguimiento de las licitaciones que se están llevando en curso, plataforma de gestión de proyectos que se prevé mejorar, que hoy día están en servicio. también en la información que se requiere en los sistemas para poder hacer esta conexión y entender dónde están las capacidades para poder tener acceso, plataforma y bases de datos e información técnica que en junio quedó disponible, por ejemplo, los activos no solamente de la parte técnica sino que también la información contable. en el ámbito de la programación y el tiempo real se han desarrollado algunas plataformas y se están desarrollando por ejemplo para gestionar el costo variable, los sistemas de disponibilidad de GNL, cómo gestionamos de mejor manera la información que hoy día llega al coordinado. Desde el coordinado. En la elaboración de la programación también tenemos varios esfuerzos que tienen relación con los pronósticos. voy a comentar algunos de ellos que hemos estado haciendo. En el registro de instrucción operativa algo muy importante para mejorar la eficiencia de lo que hace hoy día el despachador en el tiempo real. También lo voy a mencionar. Y respecto a la valorización en lo que es mercado, algunos sistemas que hemos implementado por ejemplo la recepción de las medidas comerciales sistema que va a permitir ya no a través de archivos entregar información sino que a través de una plataforma. Estamos desarrollando otros módulos que permitan cómo observar en forma integrada todo el proceso de mercado y cómo entregar también los contratos por ejemplo asociados a la valorización. Todo esto tiene que ver un poco y lo que apunta es a una mayor trazabilidad mayor y mejor información disponible para los coordinados. En rojo más o menos todo lo que ustedes se ven de alguna manera afectados y todo el esfuerzo ha estado orientado a eso a entregar una mejor información y trazabilidad. Algunos proyectos concretos de digitalización entendiendo lo que estaba mencionando la separación entre digitalización y transformación digital un primer paso es poder incorporar tecnología y la plataforma de pronóstico caudal hoy día es un esfuerzo que está disponible para que ustedes puedan tener información y además un proceso eficiente de entrega a la programación. Hoy día esta es una plataforma que se está usando y está disponible para ustedes. También estamos avanzando en otros proyectos que tienen que ver con sistemas expertos de predicción de renovables que va a permitir de alguna manera considerar todos los pronósticos que entregan ustedes como coordinados y también los esfuerzos de otros sistemas que estamos ya maduros de hace algunos años por ejemplo True Power un sistema de pronóstico de Estados Unidos que nos entregan diariamente los pronósticos de distintas centrales hemos incorporado 80 PMGD hoy día a ese sistema y lo que va a permitir a través de inteligencia artificial y machine learning poder tener disculpe poder tener un pronóstico centralizado en el cual se consideren algunos pesos con información estadística e inteligencia artificial por lo tanto es un resultado esperado tiene que ver con poder mantener un análisis permanente que hoy día no se puede hacer en forma manual con estos sistemas podemos estar monitoreando permanentemente y mejorando la predicción en términos de demanda también está previsto el desarrollo de un sistema de predicciones de demanda dividiendo 18 zonas en las cuales se va a predecir el comportamiento no solamente domiciliario que hay que también atender el comportamiento minero que es difícil predecir nosotros hemos probado con redes neuronales y los resultados si bien han sido adecuados en el 80% del tiempo hay un 20% en el cual estas predicciones no funcionan y no sabemos en qué momento ocurre la desviación por lo tanto entendemos que estos sistemas van a ser mucho más precisos en la predicción que se está entregando para la programación en el ámbito de mejorar la eficiencia en la operación en tiempo real se ha hecho un desarrollo que va a permitir a los despachadores poder registrar los estados operativos en forma automática y permitir que esta plataforma también descargue en forma automática la información para los agentes es una plataforma que ya está disponible se está capacitando a los despachadores y permite aumentar la eficiencia y disminuir las fuentes de errores de un proceso manual algo que hay que destacar que queremos destacar también en la plataforma de servicios complementarios ustedes saben que se vienen varios cambios regulatorios en los cuales tenemos que hacernos cargo hoy día por ejemplo los servicios complementarios esta es una plataforma que es bien sensible porque requiere confidencialidad no puede fallar y por lo tanto se ha hecho un trabajo bien anticipado respecto a probar con una RFI cuáles son las herramientas que podrían dar este servicio y estamos en proceso de licitación es un ejemplo de una imagen que es la que vemos cómo debería funcionar la plataforma para poder hacer esto bien eficiente también hemos implementado otras herramientas que tienen que ver más con la gestión interna pero que permiten tener una mejor conciencia situacional al despachador que es un sueño cumplido respecto a poder complementar lo que es la herramienta SCADA con el sistema PAI a través de distintos dashboards que permiten al despachador poder hacer más análisis que cálculo por lo tanto ahí ustedes pueden ver la disponibilidad de combustible en línea también análisis de frecuencia en distintas zonas y control de tensión y control de transferencia a través de distintos dashboards perdón en general se han hecho esfuerzos hoy día que apuntan a la digitalización en términos de mejorar los procesos otros proyectos que hemos estado impulsando que tienen que ver con con mejorar o explorar algunas tecnologías nuevas tecnologías como blockchain asociada a un proceso de costo variable también explorando algunas soluciones de big data cuáles son las que existen en el mercado cómo podemos implementarla y en qué en qué proceso realmente aporta valor la tecnología big data también previo a implementar un sistema de bus de datos de una infraestructura objetivo que estamos definiendo que ya hemos definido un gestor de API que permita interactuar las aplicaciones que hoy día tenemos en una forma más eficiente algunos esfuerzos también de implementación por ejemplo chatbot pensando en un modelo de gestión de cliente el chatbot es una de las de las soluciones o que aportan a una solución de un modelo de gestión y otra herramienta que hemos implementado también como son la herramienta de AI en algunos en algunos procesos y estamos pensando también o estamos haciendo la licitación para un sistema de gestión interno como es el ERP y de recursos humanos esto es en términos de la digitalización y esfuerzos de mejorar la eficiencia en el coordinador pero entendiendo cuáles son los desafíos y cuáles son los dolores que tienen los coordinados en términos de gestión con nosotros ¿cierto? poder mejorar esa interacción con nosotros entonces del punto de vista de la digitalización hoy día mirando qué es lo que es la transformación digital que tiene que ver con hacer las cosas distintas y pensando en una mirada más futura estamos como invitándolo a ustedes también a poder participar de este proceso donde hay que adoptar distintos estándares no solamente en la seguridad de la información sino que también entender un lenguaje común de comunicación en las aplicaciones para poder interactuar en forma eficiente y eso es poder alcanzar esta arquitectura objetivo que nos permita operar en forma eficiente desarrollo de capacidades conocimiento como les decía no solamente las personas sino que la infraestructura y para eso necesitamos el involucramiento de los stakeholders en forma temprana porque requiere también una gestión de cambio al intentar hacer las cosas de manera distinta en resumen del punto de vista de transformación digital estamos pensando en tres etapas importantes la primera tiene que ver con incorporar tecnología en los procesos actuales dentro de toda la infraestructura que tenemos de aplicaciones para aumentar la eficiencia pero también como base de todo lo que queremos hacer como transformación es la estandarización de todos los procesos de todas las bases de datos la homologación de toda la información que existe hoy día en el coordinador y en los coordinados también eso significa tomar algunas decisiones este año respecto a esa infraestructura a cómo le afecta a ustedes también los cambios que podamos hacer por ejemplo de un lenguaje común de comunicación entre las aplicaciones porque requiere un proceso de adaptación y de implementación eso es la primera etapa en una segunda etapa estamos haciendo cargo de todos los cambios regulatorios que vienen el próximo año por ejemplo el reprograma diario el despacho en tiempo real los costos marginales en línea que son aspectos que hoy día los coordinados necesitan tener más información disponible automatización de los procesos también en el despacho como la bitácora y los registros de instrucción operativa las aplicaciones que hemos desarrollado hoy día para hacer más eficientes los procesos mirando en un esquema más integrado de aplicaciones tenemos que ver si esas son las soluciones o tenemos que avanzar a una suite donde pueda integrar distintos procesos sistemas de gestión de activos lo que busca es hoy día tenemos base de datos tenemos plataformas que gestionan información técnica contable pero avanzar a un sistema de gestión de activos donde podamos no solamente tener esa información sino que también la gestión de los mantenimientos la gestión de los procesos que tienen que ver con la operación en términos de falla de limitación etcétera implementación de bus de datos que es parte de la arquitectura objetivo que permite interconectar las aplicaciones y además tener una entrada única desde los coordinados ya no conectados con usuarios en cada una de las aplicaciones sino que a través de un sistema integrado y una tercera etapa que tiene que ver cómo todo esto todo el proceso de mercado se integra en una solución única que permita una integración más eficiente en resumen la primera etapa tiene que ver con centrar las bases de la integración de información con un estándar común para avanzar en otra en los procesos y en las aplicaciones que permitan una integración eficiente con los coordinados todo esto necesariamente tiene que ver necesita la participación de ustedes y por lo tanto la invitación es a que a partir de este año podamos empezar a trabajar en algunos workshops en empezar a entender cuáles son las aplicaciones que estamos mejorando cuál es la integración que queremos para el sistema que estamos poniendo a disposición de manera a ser más eficiente en la comunicación pasar de la digitalización a la transformación es un cambio importante y por lo tanto requiere un acompañamiento y una colaboración entre el coordinador y también con la empresa esa es más o menos la visión que tenemos para lo que es la integración de energía renovable o sea perdón para la integración y digitalización y transformación digital en el coordinador hola Oscar González de la agencia de sostenibilidad energética una consulta ¿cómo están manejando el tema de esta resistencia al cambio? porque todo proceso de renovación tecnológica e innovación no solo llegar a revisar software como tú decías pero el tema de la gente que está detrás no solo del sistema ¿cómo lo están manejando? porque igual es bastante difícil especialmente con la integración de sistemas que tienen ustedes sí como mencionaba tenemos dos focos uno que tiene que ver con la digitalización y que en el fondo apunta a poder incorporar tecnología pero en forma paulatina ¿cierto? en aplicaciones que hoy día tenemos eso eso implica que no estamos modificando los procesos que hoy día tenemos sino que no estamos cambiando la forma de hacer las cosas sino que estamos mejorando la eficiencia en lo que hacemos eso quizás nos requiere un cambio importante desde el punto de vista de gestión del cambio pero si el plan que tenemos de aquí a algunos años para incorporar tecnología pero haciendo las cosas distintas si requiere esa gestión del cambio no solamente interna en el coordinador sino que requiere que el coordinador participe porque si nosotros vamos a implementar un bus de datos ¿cierto? con un lenguaje común no podemos hacerlo internamente y después pedirle a ustedes que se conecten a esa plataforma porque necesitan ustedes también hacer la transformación un ejemplo importante en Europa hoy día se hace una programación diaria no solamente en el Nordpool sino que con varios operadores y para llegar a eso tuvieron que desarrollar un sistema común de comunicación entre las aplicaciones que hoy día funciona bien pero eso fue un proceso por lo tanto lo que estamos previendo es participar con ustedes ¿cierto? acompañarlo en ese cambio de lo que estamos previendo hacer comentarles de qué se trata si alguien tiene alguna duda respecto a alguna de las cosas que se mostraron acá estamos abiertos a que ustedes nos piden una reunión podamos participar y quizás durante este año hacer algún workshop asociado directamente a lo que estamos viendo por lo tanto es un camino de acompañamiento y trabajo conjunto internamente lo estamos viendo así estamos previendo desarrollar las capacidades para alcanzar esto y eso incluye también la gestión del cambio Buenos días vengo de Valgesta mi nombre es Josué yo tengo una pregunta acerca de usted dijo de un redespacho ¿será cada una hora media hora o cada 15 minutos? ¿cómo se va a hacer eso? bueno hoy día en realidad hablamos de redespacho pero en realidad es un reprograma lo que estamos hablando es de poder emitir un reprograma del unit commitment ¿cierto? el despacho es la operación el punto de operación de la unidad el predespacho es definir el estado de la unidad en un horizonte determinado cuando hablo de tú mencionas redespacho estoy hablando de reprogramación y eso depende mucho de las reglas que se definan ahora para efecto de los servicios complementarios por ejemplo hoy día estamos implementando la nueva normativa que va a implicar que hay un proceso de programación que considera ofertas ¿cierto? de servicios complementarios y es un proceso de cooptimización lo que estamos preparando lo que estamos preparando es que la herramienta que hoy día usamos para la programación pueda ser usada en tiempo real en un reprograma y ese reprograma en un principio va a depender de las condiciones del día a día ¿cierto? y en que se requiera hacer un reprograma para avanzar a lo mejor en un reprograma que puede ser horario dependiendo de las condiciones y de qué es lo que se requiera el reprograma está pensado en el fondo cuando hay una condición distinta que modifica el estado de las unidades tú debieras hacer un reprograma y eso más que establecer un horario de 6 horas de 5 horas debiera hacerse en el momento que se requiere ¿ya? el despacho diario es distinto porque eso sí va modificando los puntos de operación que puede ser cada 15 minutos dependiendo de cómo uno lo implemente incluso 5 minutos hoy día el AGC lo hace cada 4 segundos va modificando el punto de operación de la unidad en función de los escenarios por lo tanto eso es algo que hay que definir Hola buenos días Matías Lajon de Coener mi pregunta es si es que tienen planificado algo con respecto al portal de pagos mejorarlo de alguna forma quizás la comunicación con el servicio de impuesto interno o de alguna forma la vigilancia de la cadena de pago siento que todavía es muy como preguntando a los coordinados más que conversando con otros organismos del estado en el fondo ¿cómo lo ven ustedes? Te refiero a la plataforma de pago ¿cierto? Esa plataforma bueno una de las experiencias que hemos aprendido es de poder hacer toda esta integración en conjunto con lo coordinado esa plataforma fue pensada siempre en conexión con APIs de manera que fuera descargada la información a través de una API y no de un proceso manual quizás los dolores que hoy día existen tienen que ver con que la gente que no tiene una API asociada o un sistema que requiere mucha información al hacerlo manual se le hace un poco tedioso por lo tanto está pensado mirar también cómo mejorar esa plataforma pero lo que hablamos de transformación tiene que ver con ir a otro tipo de plataforma que tiene que ver con ver la mejor solución en términos de microservicios también en una plataforma integrada pero que tengan unos microservicios de manera de atender bien cada uno de los procesos esa plataforma está revisándose para efectos de poder en función de lo que tenemos hoy día mejorar las dificultades que pueden tener algunos de los coordinados los coordinados que sacan gran información de esa plataforma entendemos que la API le ha sido muy funcional al proceso que ellos tienen en la ley y en la ley de la ley así y que